Muy buenas, nos encontramos nuevamente en las pantallas de Deportense y hoy traemos de invitado a Juan Pablo Cosani. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias por estar acá, por acompañarnos. No, de nada, gracias por invitar. Bueno, Juan, para empezar así rápido, ¿tenés algún apodo? No, no, la verdad que no. Siempre me han dicho Juan o Cosa por el apellido, pero no tengo uno en especial. Cosa, ok. Sí, por el apellido, sí. Bueno, ¿cómo arranca tu historia? ¿Querés contarnos un poquito cómo fueron tus comienzos? Sí, bueno, yo empecé a jugar de chiquito, 8 o 9 años en Mendoza. Ahí después empecé en infantiles, en gimnasia de Mendoza. Vos sos de Mendoza, ¿no? Yo soy de Mendoza, sí, perdón. Ahí va. Soy de allá, yo empecé a los 8 o 9 años en gimnasia de Mendoza. Hice todo infantiles y hasta 9 edición. Y a partir de octava yo ya me vine a Lanús e hice todo inferiores en Lanús hasta llegar a primera y bueno, hasta que salí a préstamo. A Lanús, ¿viniste solo o viniste acompañado? No, 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 vine solo, sí. Vine y me vine a vivir acá a la pensión. A la pensión. ¿Cómo te trataron ahí? ¿Cómo estuvo tu paso por Lanús? Bueno, la verdad que excelente. La verdad que agradezco un montón. Lanús, la verdad que yo considero que es un club modelo. La verdad que en infraestructura, en calidad para poder sacar jugadores. La verdad que yo agradezco un montón poder haberlo hecho ahí. Me trataron muy bien, muy buena gente y la verdad que hoy, si es lo que soy, es gracias a ellos. Así que agradezco mucho eso. Bueno. ¿Y tu familia sigue allá o vos pudiste lograr formar familia acá? ¿Cómo es tu día a día? No, yo, o sea, yo, bueno, a mí pasó que yo vine para acá, estuve 7 años, pero bueno, después me tocó salir a préstamo y justo esos 4 años que he estado jugando en Nacional ha sido en San Juan y en Mendoza. Estos últimos 2 años en Mendoza. Así que volví a estar con la familia ahí, pero no, después yo tengo a mi familia, pero yo después estoy solo. No tengo pareja ni familia propia, sino es toda mi mamá, papá, hermanos, etcétera. Ok, perfecto. Bueno, Juan, ¿tenés algún hobby? ¿Algo que te guste hacer en tu tiempo libre? Mira, el año pasado nos juntábamos a jugar con los compañeros mucho al pádel. Al pádel, sí. Pero bueno, el torneo del Nacional nos permitía por ahí entre semana meter un poquito de eso. Por ahí el fixture de primera lo hace un poquito más complicado. Más complicado. Deporte de moda, el pádel. El día tiene que probar todo con el pádel ahora. Sí, vos sabés que es muy interesante, muy divertido, físico también, por eso te digo que por ahí se complica meterlo en el fixture, pero la verdad es que es bastante interesante. A mí me gustó mucho. Bueno, bien, me alegro. ¿Comida favorita? Qué difícil. Qué difícil porque hay muchas. Pero bueno. ¿Para qué digas? Hoy me puedo dar un gusto. Elijo esta. Y sí, a ver, vamos por el asado, porque el asado nunca va a faltar, nunca puede faltar. Pero son varias camidas que me gustan. Pero si es el día libre y decís, che, ¿qué vamos a comer? Y bueno, vamos un asado. Un asadito. Ahí va, con los chicos. Y sí, tal cual. ¿Tú sos amiguero? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Siempre tuve muchos amigos en los lugares que he ido. La verdad que he tenido un buen grupo social, por suerte. Me han quedado muchos amigos en los lugares que he estado, así que está bueno eso. Bueno, el fútbol le da mucho de eso, por suerte. Bueno, preguntarte. Sí, sí, te vas muriendo. Por suerte, si vas adquiriendo muchos vínculos en el camino. Preguntarte un poquito quién era tu ídolo cuando eras chico. Mira, la verdad que yo ídolo, ídolo nunca tuve. A mí me gustaba el fútbol, me gustaba ver el fútbol en sí. Y una vez de grande, por ahí me gustaban ciertos estereotipos de arqueros, modelos de arqueros. Nunca tuve un nombre propio como referente. Siempre me gustó un modelo. Por eso nunca tuve a alguien. Pero bueno. ¿Alguien? ¿Alguien, por ejemplo? Mirabas. Y para darte un ejemplo, ponele, de grande te digo. Porque yo de chico sí me gustó siempre ver fútbol. Pero yo odia fútbol, no veía los arqueros. La verdad que... ¿Y de grande? Sí, en general. Y de grande, obviamente, el gusto mío de arquero personal es el arquero libero, el arquero que juega con los pies. Y para darte un nombre propio de la elite, para que más o menos se dé una idea, decirte... No, me gustaba mucho el flaco Andrada cuando estaba en Anus. Yo compartí con él ahí. Me gustaba mucho. Pero bueno, para que más o menos darte unos nombres propios de ese estilo me gusta. Pero ídolo, ídolo nunca tuve. Y te pregunto, ¿siempre fuiste arquero? ¿Arrancaste de arquero? Sí, sí, sí. Desde los ocho, nueve que arranqué a jugar, siempre fui arquero, sí. Y no por descarte, si no quise ir. Te iba a preguntar eso. Sí, sabía que se venía esa pregunta, pero no, me la anticipé. Y no fue por descarte, fue por decisión propia. Ok, ¿te gustaba la posición entonces? Sí, y no me pregunté por qué. Porque la verdad, en mi familia no hay nadie que juegue, no hay antecedentes, y tampoco yo sé qué responderte de por qué quieres ser arquero. La verdad no lo sé, pero lo quise ser. No te pregunto eso, pero te pregunto por ahí qué es ser arquero para vos. ¿Qué significa? Porque capaz que sí tiene un significado más amplio ahí. Mirá, la verdad que a mí me gusta mucho ser arquero, la verdad que yo considero que elegí bien, no lo cambiaría. Si volviera atrás del tiempo y me preguntaran, ¿querés ser arquero o querés jugar de otra forma? Bueno, la verdad que me encanta ser arquero, me encanta la responsabilidad que conlleva, me encanta lo que se hace, la exposición, el cómo en sí de ser arquero me gusta mucho. Pero bueno, no hay otra explicación de por qué quise serlo. La verdad, como te dije recién, no lo sé, pero me gusta mucho, tal cual. Está bien, está perfecto. ¿Y qué es para vos ponerle lo más difícil de ser arquero? Porque hablás de que te gusta un montón, pero yo supongo que quizás haya algo que, capaz la presión, no sé. Yo considero que es el puesto más difícil, siempre se lo he dicho a todo el mundo, a mis compañeros, yo les digo a ustedes, ustedes no saben lo que es ser arquero, ustedes son unos cagones, decidieron ser jugadores. El arquero, lo más difícil de ser arquero es la exposición, la exposición porque un arquero nunca se puede equivocar, no puede tener ni medio error, y lo paga, y se lo hacen pagar. Tanto sea la gente, los medios, todos, el arquero tiene que convivir con el error, lo menos posible, porque si un delantero, un mediocampista, un defensor se equivoca, no pasa nada. Si el arquero se equivoca, es un gol en contra. Entonces, desde ese lado es muy difícil el puesto, pero bueno, yo creo que es trabajarlo, y es poco contradictorio. Es difícil, no está bueno, pero te estoy diciendo que me gusta, es un poquito ilógico, pero bueno, es un gaje del oficio. Un poco de adrenalina también, sos el último caballito de guerra del equipo. Tal cual, somos los que les salvamos las cagadas a todos, pero cuando nos las mandamos a nosotros no nos salva nadie. No nos salva nadie. Bueno, y para hablar un poco de esto, porque hablas de que son los que más soportan la presión, supongo que te preparás para los partidos. O sea, ¿te estudiás a los jugadores o cómo haces? ¿O vas a un partido y decís, hoy, obviamente que con el tiempo vas conociendo los clubes, los jugadores, ya es tiempo, experiencia, pero no sé, capaz que te preparás. No sé cómo. Mirá, la preparación de un partido por ahí no es tan individual hacia los jugadores. Es más la preparación táctica que puede, que lleva, que te puede hablar el cuerpo técnico, que vos podés ver, qué sistema usan, qué característica tienen los delanteros por ahí. Sí, podés hablar un poquito de, individualmente, sí, bueno, che, tiene dos delanteros que patean mucho, que patean por el área. Lo vas hablando con tu compañero, con el entrenador de arquero, con otros arqueros, lo comentás. Por ahí, videos ves un poco, qué sé yo, penales, de los últimos penales que ha pateado. Eso sí, lo ves un poco, pero bueno, no es tan individual en cada jugador, sino es un poco más general y te enfocás un poco más en lo táctico, exactamente. Ok, perfecto. Más en lo que es el equipo y por ahí. Tal cual. Exactamente, algunas cositas de los delanteros y qué características tienen, si suelen patear mucho afuera o no, si giran, qué habilidades tienen, pero nada más. Y los penales, nada más. ¿Cómo es mano a mano con vos? Para, estamos hablando de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad que, mirá, yo trato de enfrentar, ¿no? Ir a enfrentarlo lo más alto posible y tratar de dejarte el menos tiempo posible para decidir. Obviamente que hay millones de contextos en cuáles se puede enfrentar ese mano a mano, con mucho tiempo del jugador conduciendo la pelota, que le quede la pelota bollando, si le queda picando, si la va conduciendo, son muchos los contextos, pero para simplificarte un poco, generalmente yo trato de ir a enfrentarlo lo más alto posible para que tengas el menos tiempo posible de pensar y de decidir. ¿Te considerás un arquero como un poco agresivo en cuanto al juego, no agresivo? Ah, sí, sí, sí. Entendí, entendí, entendí. No sé si agresivo, no, no. La verdad que ponerle agresivo no soy. Yo para hacerme enojar es difícil y mi método de juego no se lleva a eso. Soy un arquero tranquilo, nunca me vas a ver haciendo muchas gestualidades o peleándome con todo el mundo, a no ser que me enoje por algo en específico. Sí tuve mi momento que me enojaba mucho con los árbitros, pero bueno, obviamente hay que empezar a aprender a convivir con eso. Pero no, después de eso trato de no pelear, me trato de llevar bien con los rivales, por ahí le tiro algún otro chiste. La verdad que no suelo pelear. Eso te iba a preguntar si sos de chicañear a los rivales por ahí y si te acordás alguna media polémica que hayas tirado. Porque a veces mucho se juega con la mentalidad del jugador para quebrarlo por ese lado, ¿no? En el partido. Sí. Sí, no, chicañear no, porque la verdad que no suelo chicañear. Como te digo, al contrario, suelo tirar chistes, trato de tirarle alguna, sacarle alguna sonrisa, de boludear como para descontracturar. Pero bueno, sí cuando me enojo, sí, obviamente hay cruces. Bueno, mis últimos cruces fueron con los jugadores de Riestra en la final. Sí tuve varios cruces con ellos, pero bueno, un poco por la forma de manejarse de ellos. Pero no, después trato de que no haya problemas. Príodamente, entonces. Calmado y tranquilo. Sí, sí, sí. Aprendí, porque tuve que aprender. Cuando era más chico me enojaba mucho, pero como te digo, con los árbitros y terminábamos en estado todos los partidos. Acá en primera, a las 5 amarillas, te perdés fecha y te limpias. Sí, me dio lo que pasa. Me dio, es que no va. Bueno, preguntarte si a Hugo y si hay, ¿cuál es uno de los momentos más felices por ahí de tu carrera hasta ahora? Mira, felices. Yo el año pasado fui muy feliz, disfruté mucho el año. Sí, disfruté un montón. Porque bueno, llegué a una final que en un torneo tan complicado como es el Nacional, con el plantel que teníamos, que la verdad que es espectacular. Eso lo disfruté un montón. También disfruté mucho el día de mi debut. O sea, yo debuté en el Nacional B, en pandemia. Desgraciadamente puertas cerradas, por ahí no era el contexto ideal. Pero bueno, el día que debuté, estuve muy contento. Y otro momento, dos momentos muy felices en mi carrera deportiva, fueron los dos títulos con la selección, en el Panamericano y en el Proolímpico. La verdad que fueron dos momentos muy lindos. Que la verdad que vivirlo como jugador, que uno siempre desea estar en las selecciones, es algo muy lindo. Ya que lo mencionabas, quería preguntarte cómo te resultó esa experiencia y qué fue para vos. Porque es muy importante considerarte un arquero de selección. Sí, bueno, la verdad que la experiencia es formosa. En los dos torneos, compartí plantel con jugadores que hoy están en la elite. La verdad que ese plantera, él era muy bueno. Se vivió como el Proolímpico, justamente ahora se está jugando. Si la gente tiene posibilidad de verlo, se ve que es casi unas eliminatorias. Con jugadores de jerarquía muy buenas. Hay jugadores que han sido campeones del mundo, que estaban en ese plantel. Así que es algo que no me voy a olvidar nunca, que lo disfruté demasiado. Y nada, cosas que no se pueden ahorrar nunca. Qué lindo. Bueno, y por otro lado, preguntarte, para preguntarte, no, hablar un poquito sobre que te tocó vivir por ahí una tanda de penales. Yo me voy un poquito más lejos. Estás en San Martín y te tocó enfrentar a Tigre, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Creo que fue 2021. ¿Estudiaste bien? Sí. Estuve ahí. Estuviste, sí. Nada, quería preguntarte cómo fue esa experiencia para vos y qué sentís cuando estabas mano a mano, tipo, ya en la postura para unos penales. Porque ya no es lo mismo por ahí que sea en un partido o que sea en un tiro libre que penales y definición. En una definición. Sí, tal cual, tal cual. Mira, esa definición fue, si no me equivoco, en octavo de final. No, 16 de final del reducido. Del reducido, creo que si no me equivoco, casi en de platense. La verdad, yo tenía pocos partidos porque ese torneo fue que yo debuté. Tenía siete partidos nomás. Y bueno, nos enfrentamos a un rival que era candidato como Tigre, tenía jugadores de experiencia. Y la verdad que nunca estuve nervioso. La verdad que siempre estuve confiado. Yo no soy un arquero que practica penales, te soy sincero. Confío mucho en la intuición y en lo que laburamos con entrar arquero, analizando. Y nada, bueno, se dio la situación encima que nosotros empezamos errando. Y bueno, me acuerdo que pude tapar el tercer penal recién, cruzado, a Giampaoli, creo que era. O no me acuerdo. Creo que era Giacopuzzi. Giacopuzzi, perdón. Giacopuzzi, ahí está. Eran parecidos. Giacopuzzi, que era el tercer penal, tapé cruzado. Y bueno, después el último penal, el quinto, se lo tapé al Chinoluna. Así que fue un momento lindo porque es un momento lindo porque podés ayudar a tu equipo. Un momento lindo personal porque se definió la serie ahí. Y la verdad que da gusto poder ayudar a tu equipo de esa forma. Obvio, obvio. Aparte, por ahí, no parece la procedencia que tenés en la cancha. Porque están los 10 jugando y capaz, obviamente que el arquero tiene mucha responsabilidad. Pero capaz sentís como que el equipo, no podés ayudar al equipo. Y en ese momento como que la mochila pesa también. Sí, 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 sí. A ver, yo no lo tomé tan... No me tomé desde ese lado de la presión. Pero sí me tomé de la importancia de decir gente que está atrás tuyo, que no puede ir a la cancha porque era pandemia. En un octavo, 16 años, final de un ruido. La verdad que me lo tomé con calma. Lo disfruté, porque la verdad que lo disfruté. Y bueno, por suerte terminó bien en este caso. Bueno, excelente. Bueno, y después hablamos un poquito de Deportivo Maipú. Pero nada, preguntarte cómo fue que te ganaste la titularidad. Porque también ahí hiciste un papel trascendente. Te ganaste la titularidad. Fuiste figura, porque lo fuiste. Fuiste una pieza clave para el equipo. Preguntarte cómo fue que lo lograste. O si sentís que hubo un cambio tuyo. No sé, como... Eso, un poquito. ¿En Maipú? Sí, mirá, yo termino el préstamo en San Martín. Y bueno, yo llego a Maipú. A mí me llama en ese momento Juan, Juan Sara. Y me comentó la idea que tenía. La verdad que tenía ganas de hacer jugar la idea del juego. Y bueno, a mí me convenció. Fui. Y bueno, llegué. Empezamos jugando. La verdad que el primer año en Maipú fue muy bueno. Pero por ahí no fue tan reconocido a nivel nacional. Porque no pudimos entrar en el reducido. Nos quedamos afuera por unos descuentos de puntos que nos contaron por linchada. Pero bueno, nosotros habíamos logrado algo muy importante. Que era una base, una idea de juego. Que a Maipú lo respetaran. Y bueno, la verdad que fue un primer año muy bueno. Pero por ahí que no se destacó o no fue muy vistoso al nacional. Porque no pudimos clasificar al reducido. El segundo año llega Luis. Se mantiene una base, la verdad. Y se mantiene una base importante el plantel. Y la idea era algo parecida. Con sus matices de Luis. Y bueno, hicimos el año que hicimos. Que lo vio todo el mundo. Pudimos mejorar algunas cosas que habíamos fallado el primer año. Y la verdad que no fue así. Porque se hicieron las cosas muy bien desde el plantel. Y nada, haber sido parte de eso fue muy lindo. Porque te hace crecer personalmente también. Eso fue lo que me trajo hasta acá. Que me trajo hasta la primera edición. Y es algo que agradezco mucho. Así que nada, muy contento. Y la verdad que fue muy lindo vivir esos dos años en Maipú. Porque me hicieron crecer un montón. Bueno, yo te quería preguntar un poquito de eso. Si crees que la jerarquía, la experiencia y todo lo que viviste en lo que fue el 2023. Fue lo que te llevó al llamado de Platense. Sí, a ver. Yo creo que los ojos, obviamente, de Platense fueron por el año que tuve. Por donde llegábamos. La verdad que yo venía con un trabajo atrás. O sea, yo consideraba que por ahí podría estar detajando en primera. Pero bueno, obviamente que por ciertas situaciones me tocaron ir al Nacional. Y en el Nacional se aprende un montón. Yo siempre digo que es un torneo durísimo. Porque hay millones de contextos que lo hacen muchísimo más duro que Primera División. Mucho más aguerrido. Aguerrido, contextos diferentes. Tanto sea a nivel estructural, a nivel por ahí arbitraje, a nivel no tenés bar. Viajes, muchísimos viajes por medio. Todos en colectivo. Entonces como que... Y son otras condiciones. Sí, otras condiciones. Y aprendés mucho. Aprendés, la verdad. Yo aprendí muchísimo como arquero. Y a nivel personal también. Aprendí muchísimo. Y yo creo que ese paso hizo de lo que hoy está acá. Creo que el paso mío por el Nacional hizo que yo aprendiera muchísimas cosas que las necesitaba. Para poder volver hoy a Primera División. Y poder jugar en Primera. Y ojalá me toque hacerlo bien. Pero creo que lo necesitaba. Creo que fue un paso importante para mi carrera ese. ¿Te gustaría hacer historia con el club? ¿Con Platense? Sí, obvio. Obvio. A ver, obviamente. Es un club que más allá que yo vine a préstamo hoy. Si el día de mañana me toca ser jugador del club, obviamente que me encantaría. Es un club de Primera. Un club que tiene historia. La verdad que sería muy lindo eso. ¿Lo seguías a Platense? ¿Lo estuviste siguiendo durante el 2023? ¿O no sos de mirar mucho partido? Le decía a los chicos que no lo miré mucho. Los fui a ver un partido en Mendoza contra Obicruz. Le decía a los chicos que ese partido en Mendoza los fui a ver. Y bueno, vi la semifinal y la final. La semifinal y la final sí lo vi. Pero después no lo estuve diciendo mucho. Pero le comentaba a los chicos que ese partido en Mendoza yo lo fui a ver. ¿Ahí ya sabías o todavía...? No, no, no. Estábamos muy lejos. Creo que... ¿Fue casualidad entonces? No, no. Fue casualidad porque la verdad que yo tenía amigos jugando en Obicruz. Y entonces fui a la cancha y vi justo ese partido. Pero no, 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 Platense... Lo de Platense apareció a fines de diciembre. No, no, no. Perfecto. Bueno, preguntarte qué sentís vistiendo hoy en día la camiseta Platense. ¿Qué es para vos? ¿Qué significa? Bueno, la verdad todavía no me pongo la camiseta, pero bueno. Bueno. Sí, nada. No, no, es muy lindo. Es muy lindo, la verdad porque yo quería, tenía muchísimas ganas de volver a primera edición. Y bueno, Platense fue el que me dio la posibilidad. Así que estoy con muchas ganas, muy entusiasmado y de poder desplegar un poco lo que puedo hacer o lo que vengo haciendo y seguir creciendo, que es lo más importante. ¿Cómo estuvieron los entrenamientos hasta ahora? Bien, fueron dos semanas pesadas, ¿no? Fueron pesadas con doble turno. Y esta semana, bueno, lógicamente, semana de campeonato, se bajaron mucho las cargas. Pero bueno, obviamente por ahí sacándose un poco la pretemporada encima, pero bueno, con muchas ganas de empezar. ¿Cómo te preparás para Boca? ¿Y cómo se prepara el plantel? Bueno, personalmente, bien, tranquilo. Es un muy lindo partido para empezar. La verdad que no sé si me tocará jugar o no. La verdad que el equipo todavía no se da. Pero bueno, si me llega a tocar, con ganas. Con ganas de empezar un torneo. De volver a jugar en primera edición, como te comentaba recién. Un partido tan importante como es Boca. Así que, de mi lado, estoy más que ansioso o con ganas de poder empezar. Después, a nivel grupal, tranquilo. Lo veo en el grupo tranquilo, confiado en la idea. Confiado en lo que tenemos que hacer. Y confiado de que podemos empezar el torneo de la mejor manera. ¿Te aconoces alguno de los que compartís en el club? ¿O todavía no tuviste vínculo? Sea enfrentándote o de tenerlo de compañero. ¿A quién? Perdón. A tus compañeros, digo. Si en algún momento ya tuviste vínculo con alguno de ellos. Voy a ser bueno. Voy a ser bueno. Porque ya son tres semanas entrenando. No, pero sí. No, los chicos de una masa. Los chicos de una masa, sí. Hemos compartido un montón. Ya hay muchísima buena onda. Pero antes, digo, si ya te los has cruzado en otro momento. Ah, entendí más la pregunta. Entendí más la pregunta. Con razón, ¿viste? Yo dije, voy a ser muy bueno, no voy a contestar. No, no. Anterior, al único que conocía del club, antes de llegar al club, era Juaco. A Juaco, que habíamos compartido en la selección. Ah, ok. Perfecto. Iba ahí la pregunta. Entendí más yo. Te pido mil disculpas. Menos mal que fui bueno, entonces no pude como un boludo. Tranqui. Bueno, y preguntarte si fuiste ya a charlar un poco con Sebastián y qué idea un poco tiene o qué te pide a vos para lo que es el campeonato. Sí, a ver, con Seba hablé cuando, bueno, cuando él me llama. Él me llama para comentarme de que si tenía ganas de venir para acá. Me llama por teléfono. Ahí en esa charla él me comenta un poco cuál era su idea. La idea que era de que el equipo sea protagonista, de tener una idea clara de juego, de salida por abajo. Un equipo intenso que le gustaba por ahí un poco un arquero libero que tenga por ahí manejo con los pies. Y bueno, él me comentó esa idea. Yo la verdad que me gusta mucho esa idea. La he llevado a cabo en casi todos los clubes que estuve. Me siento cómodo con la idea. Se lo manifesté. Y bueno, la verdad que viendo ahora en estas semanas de entrenamiento que el equipo se adaptó muy bien, que hay jugadores de muy buen pie y que estamos convencidos de esa idea que tiene Seba y de que puede salir muy bien. Para adelante, entonces. Sí, obvio. Totalmente. Bueno, para ir cerrando te quiero hacer dos últimas preguntas. Si ya elegiste el número de camiseta, si te dejaron elegir, ¿y cuál es? Sí, sí. Voy a usar la 31. Ok. La 31. No, por ahí, habían algunas que quedaban disponibles. Ponele, de arquero quedaba la 23, pero yo la 23 no me gusta mucho. Entonces, al estar disponible a la 31, preferí a la 31, que es la que había usado en la NUR en su momento. Ah, ok. Bueno, bien. Está bien. Sí. Bueno, y después preguntarte si en algún momento tuviste la oportunidad de escuchar alguna canción de La Hinchada, o si te conoces alguna, de Platense, o todavía no. La verdad que todavía no, pero sí lo he escuchado que a Valdi, a Valdi que no para de cantar Uca a la Madre, y escucharlo todo el tiempo esa. A escucharlo a Valdi, a Valdivia, que ya me tiene un poco la cabeza así. Yo siempre canto la parte de Uca a la Madre, y anda caminando cantando esa parte nomás. Ok. Algo así. Está bien. No tenía la posibilidad. La próxima tenés tarea de tener que saberte alguna canción de La Hinchada. Está bien, prometo hacerlo, prometo hacerlo. Listo, perfecto. Bueno, Juan, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por la predisposición. No, bueno, de nada. Y bueno, como dije más temprano, muchas gracias por invitar. Antes que nada, me olvidé, te voy a preguntar. Esto es un ping pong, se lo tenés que pasar a alguien. ¿A quién se lo pasás? Es que no sé quién lo hizo. ¿Quién lo hizo, para no decirte a alguien que lo hizo? La pasó Valdi, pasó, va a pasar Manu Tuker, Quiroga. Sí. Me estás matando porque son un montón. Ah, no hiciste la tarea. A ver, yo... Son varios. Elegí. No, pero al que quieras yo te digo. A Pupi, a Pupi Ferreira o a Luro Campo. A uno de esos dos. Listo, listo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y bueno, gracias a todos por... Gracias a todos por escucharnos y acompañarnos. Ya tendremos otro ping pong entonces y otra entrevista. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!